Yo vengo de un barrio que le llaman Barrio Blanco, es uno de los barrios calientes de esta ciudad, de San Pedro de Macorí, en esta misma ciudad. Dios ahí me levanta del bajo mundo y cuando Dios me levanta del bajo mundo, me levanta de los escombros y cuando Dios me hizo el llamado, me recuerdo que en medio de ese llamado que Dios me hizo, me llama y cuando Dios me llama, pues yo empecé a buscar Dios en los montes, duré como ocho meses ayunando fuerte como hasta las seis de la tarde y empezando a predicar con megáfono en las calles, empecé a ver manifestaciones que yo desconocía, manifestaciones fuertes, los demonios entre los cuerpos, siendo libre la gente, Dios empezaba libre, la gente dando voces, o sea los demonios en los cuerpos dando voces por causa de ese llamado que Dios me hizo. Entonces, ¿cómo fue tu vida de oración? Ya cuando tienes el llamado, porque tienes el llamado, pero ahora, ¿cómo tú comienzas a orar, a entrar en profundidad de ayuno y de búsqueda espiritual? Bueno, bien, sí, claro, yo me dediqué desde que empecé, me dediqué una vida de ayuno, andaba con un profeta que le llaman Bola de Fuego, andaba siempre con Michael también ayunando en los montes y andaba con unos ministros, ellos siempre se mantenían ayunando hasta las seis, y un ayuno que hacen específicamente, y yo ahí me mantenía ayunando hasta las seis de la tarde, y ahí Dios empezó a identificar los dones que yo tenía por dentro, dones especiales, donde yo empecé, daba campaña en los barrios y la gente era liberado, la gente vomitaba, yo desconocía esa manifestación, y ahí en la vida de oración Dios me fue entregando esa cosa como especial, y yo empecé entonces a descubrir el talento que tenía en Dios, y en los ayunos, en la oración, la gente pues eran impactados, y a veces yo fui a una campaña una vez, y me recuerdo que en esa campaña que yo fui una vez, estaba predicando en las calles, en uno de los barrios fuertes, de Barrio Blanco, y estaba dando una campaña ahí, y yo llamo a una muchacha, esa muchacha tenía puntos, una cesárea en su vientre que había dado a luz, y tenía puntos enterrados, unos puntos enterrados que no podían sacárselo, y eso como que le sangraba, y como que le botaba algo como extraño, algo blanco, y yo la llamo así, en medio de esos ayunos que yo hacía esa vida de oración, y dame una botella de agua, y le echo una botella de agua, y literalmente vi que ella botaba humo por su cuerpo, wow, ella botaba humo por su cuerpo, y cuando ella botaba humo por su cuerpo, yo me quedé asombrado, y yo empecé a decir, pero Dios mío, pero Dios es un Dios que hace milagros, en la vida de oración empecé a descubrir quién era Dios, y quién era Dios en mi vida, de repente también llamo a una muchacha que tiene un brazo más corto que otro, y veo que el brazo se le está largando, algo por fe, algo por fe, y ahí también vi los milagros de Dios, y en diferentes campañas, veía a la gente siendo libre de esos espíritus. Hemos visto en tus redes cómo Dios te está usando la liberación, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste a alguien caer endemoniado y ser libre? Yo donde pude ver eso eran unos retiros que yo hacía, donde un pastor que yo me congregaba, me acuerdo cuando empecé mi inicio, llamado Pastor Domingo Manzano, ahí yo me congregaba, ahí amanecía un grupo de jóvenes que siempre estábamos ahí, y ahí yo daba unos retiros, nos inventamos una visión de que vamos a dar unos retiros por la mañana, unos ayunos, y ahí yo empezaba a ver la gente caer endemoniado, y yo decía, pero Dios mío, pero la gente cae endemoniado, ¿cómo es posible? Los endemoniados en los cuerpos dando voces, y en esos retiros empecé a experimentar esa experiencia también, en una actividad que dábamos que se llama Miércoles de Liberación. En esos Miércoles de Liberación, ministro, también empecé a ver la mano de Dios, gente vomitando, reguardo, gente siendo libre, gente siendo impartido, una unción tremenda. Y cada vez que yo veía esa manifestación fuerte, yo tenía ganas de seguir orando y seguir ayunando. En medio de la oración y los ayunos, yo empecé a ser alimentado espiritualmente. Dios mío. Entonces explícanos, esa experiencia ya cuando tú, me gustaría que qué tipo de demonios te ha enfrentado, porque todo el que, cómo te han visitado, porque uno se mueve en la liberación y sabe que cuando tú atacas, te contraatacan. Sí, una vez estaba yo en Quiqueya, era en una ciudad llamada Quiqueya, de aquí de San Pedro de Macorí, y me acuerdo predicando con una pastora que se llama Luz Vázquez, ella me invitaba, y me acuerdo que me invitó a unos martes de victoria que ella ha dado, de liberación, creo que, si no me equivoco. Y de repente se manifestó un hombre alto, y se daba en el pecho y me decía, ese demonio me decía, me acuerdo yo, me decía, me la vas a pagar Juan Manuel Benítez, me la vas a pagar, tú verás que un día tú me la vas a pagar. Se daba en el pecho, y Dios, y Dios, el Espíritu Santo dentro de mí, le decía a ese demonio, cállate que tú no tienes autoridad. Y ese demonio se daba en el pecho, se arrastraba, se enfrentaba, y quería brincarme, pero no podía tocarme. Yo le decía, el que está dentro de mí es más poderoso que tú. Es una liberación fuerte que empezó ahí. Una experiencia también que tuve en San Juan. Fui a San Juan de la Maguana. Allí en San Juan de la Maguana es un lugar que le llaman Rumbadero. Allí en Rumbadero estamos dando tres días de campaña. Me acuerdo yo también que en San Juan, ministro, yo iba caminando por las calles, yo veía velones en vaso, grandes, velones en vaso, lleno de sangre. Y por la mañana cuando amanecíamos, no veíamos nada. Yo decía, ¿cómo es posible? Y nosotros nos tocó, a mí un profeta llamado Duani Vidal de Boca Chica, un profeta llamado Duani Vidal de Boca Chica, ministro, nos tocó amanecer de rodillas tres días. Dios mío. Para poder enfrentar la manifestación demoníaca que había en San Juan. Y de repente, había un demonio que se manifestó. Yo nunca he visto algo igual en toda mi historia. Nunca he visto un demonio dando vueltas como un helicóptero. Como un helicóptero. Cuando un helicóptero como que está subiendo así, lo vi literalmente en el aire. Ese espíritu lo vi en el aire dando vueltas, profeta. Yo dije, no, no puede ser posible. Le dio pata al diácono. Le dio pata al pastor. A la única que no tocó fue a las pastoras. Le dio pata a los jóvenes. Le rompió la ropa a los ministros. Y yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es eso? Y me llamaron y le dijeron, pastor. Yo le digo, dígame, ¿qué pasa? Me dijo, hay un demonio ahí que hay que sujetarlo. Fuimos, el pastor y yo que andábamos, me acuerdo, Duany Vidal de Boca Chica. Fuimos, le dimos, en el nombre de Jesús, suéltala. Y ese espíritu salió de ella y dice, óyeme, cuando yo miré eso, la muchacha quedó como muerta. Se la llevaron en una de las camionetas, en uno de los carros. Porque durante el culto que se acabó el servicio, nunca tuvo memoria hasta que no llegó a su casa. Un demonio de alto nivel se lo enfrentó en Quiqueya. Dios mío. Y en tu casa, ¿te han visitado esos espíritus que tú sacaste en un lugar? Una vez, claro, una vez yo tuve, después que terminé los miércoles que hablábamos, una muchacha fue endemoniada y yo no estaba en la casa. Y cuando yo me regreso, me acuerdo que está mi familia ahí, estamos ahí. Cuando estamos ahí, veo que el demonio está dentro de la casa. Pero yo me recuerdo que yo hice un pacto con Dios y le dije, aquí nadie puede entrar en esta casa. Tú, el que entra endemoniado, se va cuando yo venga, va a tener que ser libre. De aquí no se va si no es libre. Y la encontré diciéndole a, me recuerdo a mi familia, y ustedes no tienen poder. Le ofendiéndolo y ellos asustados, los hijos míos. Y ahí cuando me recuerdo de eso, que yo entré, me dijeron, mira, lo ten endemoniado. Y yo dije, de aquí no sale hasta que no sea libre. Y se le manifestaba un demonio y se le entraba otro. Era género de liberación. Un género demoniaco fuerte. Tuvimos que hacer una liberación interna. De hecho, duramos como una hora para liberar a esa muchacha. Hoy ya es libre, está ahí sirviéndole a Dios. En mi casa fueron demonios a visitarme. Ya eso en República Dominicana. Eso es aquí. Entonces, fuera del país, en las cruzadas que ha tenido, cuéntanos. Sí, claro. Una vez estuve también en Colombia. Fui a Colombia. En Colombia también una manifestación demoniaca muy fuerte. Ahí tengo los videos. Sí. Ahí tengo los videos en mi plataforma. En los videos están ahí. Una muchacha que andaba conmigo en el ministerio. Espérate. ¿Cómo así? Andaba conmigo en el ministerio. Y ella cuando andaba conmigo en el ministerio, me recuerdo que, cuando estoy en la campaña que reprendo, una de las primeras que cae en demonios es una de las que anda conmigo. Cuando reprendo, todas las adoradoras que están en el altar cayeron endemoniadas vomitando. Y yo le pregunté al pastor que me invita, pastor, ¿qué pasa? Me dice el pastor, no sé qué pasa. Y ya están embatalladas. Sí, porque en Colombia hay un sistema también que la gente, el evangelio no es como aquí. El evangelio no es como aquí. Eso es un tema que no podemos abundar mucho sobre ese tema porque es un tema muy delicado. Pero cuando uno reprende, cuando reprendí en Colombia, era la manifestación fuerte demoníaca, atrás y adelante. Cuando miré, le dije a los adoradores, ¡Ataquen que ahora es que hay fuego! Ellos estaban endemoniados vomitando generaciones de demonios por la boca. ¿Y qué decía? Se han manifestado que han hablado contigo, cuéntanos. Sí, en Ecuador, cuando estuve en Ecuador ahora, en Ecuador una me dijo, ¡Ella es mía! Yo le dije, ¿Quién te la entregó? Me dijo, ¡Ella me regaló su cuerpo a mí! ¡Wow! Atención la gente que tienen sus hijas, mujeres, hombres que tienen su familia. Tienen que entender esto. Hay esposos espirituales. Usted no ha visto muchachas, jóvenes, ¿Usted no ha visto muchachas, jóvenes que no se casan? ¿Usted no ha visto mujeres que están, son mujeres que se ven bien, que son elegantes, que son bonitas, que son bien, y tú la ves que van rumbo a 40 años y no se casan? Porque tienen un esposo espiritual. Hay un esposo espiritual que vive con ella de noche, que le mete presión de noche, que es lo que ya tiemblan cuando, que es lo que sienten cuando se acuestan, que hasta que no, y la cela y todo. Eso se llama esposo espiritual. Por eso siempre hay gente que hay que tratarle de hacerle liberaciones internas. ¿Y cómo identificar cuando alguien tiene un esposo espiritual? Tú te das cuenta porque todas las relaciones se les rompen. Se pone incómoda. Ese esposo espiritual provoca que ella sea complicada. No he visto personas que le ponen al Facebook complicado. Sí. Complicado. Es complicado. Hay gente que dicen es complicado. No es que es complicado, es que tiene un esposo espiritual. Que no le permite que su relación, y hoy han tenido relaciones con hijos de pastores, hijos de líderes, y hijas de pastores de líderes, también tienen esposos espirituales. Que no le permite llegar a cabo. Y tú te preguntas, viste bien, gana buen dinero, la mujer es profesional, tiene diploma, gana mucha plata, y se mantiene sola en la iglesia. Está montada, tiene carro, tiene de todo, pero no se puede casar. Es porque hay un esposo espiritual que todas las noches se acuerda con ella, se acuerda con él, y no han decidido ser libres de ese espíritu. Dios mío. Algo poderoso. ¿Cómo se puede sacar eso? Ese esposo espiritual, por eso Cristo lo dice bien claro en la Biblia, cuando habla y dice, que hay un género que no sale, si no es con ayuno y oración. Wow. Hay un género ministro que no sale, si no es con ayuno y oración. Cuando tú decides, lo que pasa es que ese esposo espiritual te acomoda, ese esposo espiritual te acomoda a su sistema. Quiero que me entiendes todo bien claro, que esto va para las redes sociales, para YouTube, para toda la gente que están ahí, y están esperando esposo, están esperando esposa. No se pueden casar, porque tienen esposos espirituales por dentro. ¿Cómo se va? En ayuno y oración constantemente. Por lo primero que tenemos gente, que desde que en la mañana se toman un café. Porque el esposo espiritual lo hinta a eso. ¿Qué es lo que quiere? Una empanada con un jugo. ¿Qué es lo que quiere? Y te mantiene con esa atadura. Porque lo que ese esposo espiritual hace ese demonio, arrabatanda. Le vas a tu anacobose. Wow, yo siento un anacobose. Dios mío. Porque lo que ese esposo espiritual hace, es hacer su plataforma. Dios mío. Para él poder caminar sobre ese cuerpo. Wow. Yo estudiaba algo, es que los demonios no te pueden hacer daño, si no buscan un cuerpo. Deben de buscar un cuerpo. Los demonios tienen que buscar un cuerpo. Y como los demonios conocen, que una persona casada, es una persona que es una amenaza para el infierno. Dios mío. Dicen, no podemos permitir que se case. Braba, shoto. She, ra, ba, kata, ra, ma, kama. Por eso no podemos permitir que se case. Si se casa, entonces no causará efecto. Yo vine a hablar con gente aquí. Gente que saben y conocen el potencial que cargan. Pero ese esposo espiritual. Ahora, ¿a dónde inta el esposo espiritual? ¿Se puede hablar aquí? Habla. ¿Se puede hablar claro? Habla. Ese esposo espiritual inta la masturbación. Inta la fornicación. Inta relaciones fuera del matrimonio. Inta te lleva a muchas cosas que no son de Dios. Para mantenerte fuera del propósito de lo que Dios habló. Por eso la liberación no viene comiendo en la mañanita. No, no, no. La liberación viene. Es cuando tú, desde que te levantas, dices, yo me voy a consagrar para Dios. Para que lo que Dios. ¿Sabes algo? Que el ayuno y la oración abren caminos que están cerrados. Lebra como She. Lebra como She. Lebra como She. Abren caminos que están cerrados. Tenemos gente que tiene los caminos trancados. Es porque el esposo espiritual lo tiene trancado. Vine a hablar con jóvenes, con niñas que están esperando esposos. Mujeres que tienen edad. Tienen 40 años, 50. Y no han podido nunca más dar un paso a matrimonio. Gente que se divorciaron. Gente que tuvieron matrimonio cesitoso y tuvieron rotura matrimonial. El esposo espiritual decidió tomar eso. Porque una de las cosas... Habla eso, claro. Yo te iba a preguntar si una persona casado ya, literalmente, puede tener un esposo espiritual. Por eso te rompen los matrimonios. Cuando viene rotura matrimonial es porque el esposo espiritual está intentando a que esa persona no funcione. De hecho, si tú te das cuenta, siempre en los inicios de los matrimonios el hombre siempre no levanta. Dios mío. El hombre siempre no levanta. Porque el hombre siempre tiene algunos problemas erectos y algunos problemas para poder funcionar con su esposa. Dios mío. Habla eso. Por eso viene la rotura matrimonial. Porque el esposo espiritual entra en acción. Ah, chato. Por eso ustedes que se van a casar, antes de poner el vestido a su novia. Escuchan, estamos aquí. Dale, dale. Antes de poner el vestido y el anillo a su novia, a su esposa, primeramente, oren y húmganla. Y quebranten para que el esposo espiritual no fluya. ¿Cuánto problema matrimonial? ¿Cuánto problema es interno? ¿Cuánto problema es en los matrimonios? Porque el esposo espiritual está influyendo. Y de repente dice, esto terminó. Y de repente tú ves el hombre que dice, ya esa mujer a mí no me gusta, me gusta la otra. Dios mío. Porque eso provoca ese espíritu. Y para hablar de la liberación, tendríamos que entrar en esos movimientos. En el área cuando Dios me entrenó en la liberación, yo me di cuenta de varios factores. Hay varios factores que la gente debe de saber lo que se queda callado. Usted no ve gente que son light. No, yo no ayuno porque ya Cristo hizo sacrificio por mí. Sí. Pero tú estás solo y el matrimonio se te rompió. Y tú no has querido ejercer un paso. Tú dices, yo mejor me quedo sola. El esposo espiritual es el que está hablando ahí. Hay que liberarla. Hay mujeres que no es que decidieron ni que está sola. Es que le están exigiendo en el mundo espiritual que... ¿Me entiendes? Entonces, hay una demanda. Acuérdate que esto se basa en códigos y principios. Hay una demanda en el mundo espiritual que le demanda constantemente. No ayune. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Úntate crema. Úntate, ponte bonita. Ponte pintalabio. Ponte elegante. Y vete para afuera. Aparenta que tú eres cristiana. Y en la iglesia... Dios mío, fluye. En la iglesia, en la prueba te adoraré. Y tú eres fiel. Pero Dios te está invocando un ayuno y tú no quieres porque el esposo espiritual te está induciendo cada madrugada. Duerme contigo. Se acuerda contigo. Se levanta contigo. Incluso te invita hasta comer. Y de repente... ¿Tú no has visto mujeres que se miran mucho en el espejo? Es otro punto clave que hay que tocarlo. Explica qué misterio se esconde en el espejo. Se esconde. Por eso yo tuve que romper los espejos cuando mis hijas... Yo tengo hija grande ya. Tengo nietos. Soy un tipo que ya voy rumbando. Sé anciano. Pero yo tengo hija grande. Tenía una hija que se miraba mucho en el espejo. Yo tuve que romper el espejo porque se veía bonita. Se veía elegante. Un demonio literalmente. Wow. Literalmente. Y conozco mujeres también que se miran tanto en el espejo. Se miran bonitos. Y el que le hable el esposo espiritual te ve elegante. Tú no necesitas un hombre. Tú eres una mujer que tú... Asumes todos tus compromisos. El hombre que llega a ti tiene que estar a tu nivel. Si no, no. Pasan 40 años. Dios mío. Y ese hombre nunca aparece. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia solteros? Diciéndole tú no estás en nivel. Tú eres ingeniero. Y hay una sierva que no tiene nada. Pero tiene un potencial que echa fuera demonio. Y ese demonio constantemente le anda haciendo la guerra. Me menopreció. No tengo mucha ropa. No tengo muchas cosas. Tú no ves que... Y el siervo que te gusta es ingeniero. Y ya tú no... Ya no te quiere. ¡Ay! Ya no te quiere porque... Entonces, ese demonio influye tanto que no permite que las relaciones entren al movimiento. Dios mío. Yo vine a profetizarle a alguien y le vine a decir a alguien. Ten mucho cuidado. Rompe con el esposo espiritual. Entonces, en esas cruzadas que tú has tenido, ¿cuál ha sido esa mayor experiencia de ataques espirituales? ¿Y cómo tú has podido sobrepasar eso de guardarte para Dios en esos escenarios? Hay una atmósfera que te visita. Es una atmósfera que le llaman la atmósfera de la naturaleza arámica. ¿Cómo así? Explícame. Esa es una naturaleza arámica que se le manifiesta al hombre. Es cuando el hombre siente deseo cuando no tiene esposa. Cuando el hombre siente deseo carnal que no tiene esposa. Entonces, lo visita en una cosa que le llaman naturaleza arámica. Que es donde también el hombre entra en maturación, entra en movimiento, entra cuando se mansilla. A veces otros salen a buscar a unas mujeres. A otros salen a ver si fornica. Es una naturaleza arámica. Son ataques espirituales. Y una vez estaba en Montería, Colombia. Montería. Estaba en Montería. Que es bastante caliente Montería. Sí. Fue en Montería, Colombia. Duré un mes allá. Y la atmósfera allá son calientes todos. Las mujeres, el ambiente, todo es caliente. Montería no sopla brisa. ¡Atención los monterianos! Señores, y cuando estoy en Montería, ayer en Montería me visitaron tres mujeres que querían casarse. Pero no juntas, sino por separado. Claro. Y yo esperando en Dios, como estoy esperando en Dios, una bendición grande. Sí. Me he mantenido en esa bendición. Y he tratado como de soportar los ataques. Porque a veces siempre, cada vez que se va a abrir una puerta, cada vez que se va a abrir una puerta, siempre viene una tentación que te va a visitar. Cada puerta que se te va a abrir, siempre hay una tentación que te visita. Antes de la puerta siempre vendrá una oferta que va a querer contretar y va a querer cerrar las puertas que Dios te quiere. Sí. Por eso lo que Dios va a dar viene derecho, no viene torcido. Y hay ofertas que están muy fáciles. Cristo, cuando está en el monte, le toca soportar esa prueba. Marra, bacata. Le toca soportar esa prueba. ¿Por qué a Cristo le toca soportar esa prueba? Porque Cristo entiende que después que pase esa prueba hay una manifestación fuerte. Después que pase la prueba, estaba orando a Dios. Y cuando oro a Dios que arranco para República Dominicana, Jehová entonces me da una bendición. O sea, hay cosas que vienen antes de la puerta que Dios te va a abrir. Me ha tocado enfrentar fuerte. Me ha tocado enfrentar procesos de liberación. Como una vez en Montería también se me murió un lado, como un brazo. ¿Se te murió un lado? Con un lado de brazos se me quedó dormido y tuve que salir atacado de madrugada. Enfrentarme con brujos, enfrentarme con hechiceros, enfrentarme con brujería. Gente que nunca influía en la brujería y que era brujo, nada de eso. No, nunca fui eso. Pero sí en el área de liberación que fui entrenado tuve ataques espirituales. Explícame de uno esos ataques. Los ataques espirituales son ataques que vienen a tu mente. A tu mente y a tu cuerpo. En Ecuador me pasó también. En Ecuador me comí una comida que cociné yo mismo. Y cuando yo me como una comida en Ecuador que cociné yo mismo, me subió la presión. Es una de las clases de ataques fuertes que me dan siempre por la comida, la presión. Me subió la presión y tuvieron que internarme casi menos. ¡Wow! Eso fue un ataque fuerte. Cuando de repente me dije, le pregunté a los muchachos, ¿qué pasa? Me dice, hay una bruja al frente que te está haciendo la guerra. Hay una bruja al frente que te está haciendo la guerra. Hay una bruja que te está haciéndote guerra. Una bruja está tratando de querer interrumpir lo que yo quiero hacer. De querer interrumpir lo que yo quiero hablar. Sí. Y de querer, cada vez que viene la voz de Dios a querer fluir, siempre habrá un altar que va a ser encendido. Si no, pregúntale ahí a Jeroboán, que Jeroboán antes de venir a la voz de Dios tenía un altar listo para encenderlo. Esa es la clase de ataques que hemos tenido fuerte. Ataques por la salud, ataques por el ministerio, ataques para quererte callar la boca sobre lo que Dios sabe. Esa bruja, esos enfrentamientos que tú tenías con esos satanistas o brujas, ¿cómo han sido? ¿Qué experiencia? Cuéntanos. Experiencia fuerte. Me gustaría que me desarrolle una de esas. ¿Cómo fueron los ataques? ¿Cómo te atacaste? ¿Cómo te visitó? ¿Qué me desarrolle? La presión cuando me sube, me siento como mareado. De repente siento como un mareo. Siento como un mareo, ministro. Y el mareo que siento, de repente, siento un mareo de repente y el mareo que estoy sintiendo, me estoy como casi desmayando. Y mi cuerpo empieza como a querer, mi espíritu empieza como a salir del cuerpo. El pastor Zúñiga que viene, un pastor amigo que tengo, bendiciones para Zúñiga, que me tomó y me metió en el cuarto de su familia, en aire acondicionado. Me dieron patillas y casi me interna. Llamaron a un médico. El médico le dijo, no le dé a él nada, no le dé fritura, porque el médico estaba dándome cosas físicas. Había cosas físicas que el médico me estaba dando. Y yo no requería de cosas físicas, yo sabía que era cosa espiritual. Porque había unas campañas que me esperaban de cinco días bien poderosas, que fue donde Dios empezó a manifestarse con poder y con gloria. Cada vez que hay una gloria que viene, tu salud será afectada. Mi salud fue fuertemente afectada esa vez en Ecuador. Y de ahí Dios me liberó, de ahí. Estuve predicando, el aire se me iba. Y tenía ataques fuertes. Y me querían hasta internar. Yo decía, pero no es normal, porque yo no tengo anemia, yo no tengo problemas de gente, no tengo familia que sufra de azúcar, ni sufra de nada. ¿Y por qué entonces yo tengo que tener ese ataque de salud? Cuando me tiré de rodillas, me puse en ayuno, los ataques se fueron. Hay ataques que se van con ayuno y oración. Encuéntanos tu experiencia en el monte o buscando a Dios en oración. Bueno, en el monte, en mis inicios del monte, como te había dicho al principio, en mis inicios del monte fue un inicio muy fuerte. Yo llegué a entregar ayuno con guayaba, me juntaba con unos profetas allá, unos profetas nos topábamos en el monte. El monte ha sido, el monte después de Dios, Dios me ha sustentado fuerte en el monte. De hecho, que en toda mi trayectoria de ministerio, yo he estado fuera de la nación, fuera del país, en cruzada, y yo le digo al Señor, llévame a mi país, porque quiero ir al monte. Yo nunca me olvido donde Dios me sacó. Dios me sacó de los barrios, me metió al monte, me dijo, ven aquí en el monte. Empecé a ayunar, ahora a tener experiencia con Dios. He visto los ángeles de Dios. Los ángeles, ¿y cómo? He visto ángeles en un monte llamado el monte de consuelo, monte santo. Cuéntanos eso, porque hemos mencionado ese monte. Ese monte es un monte bien misterioso, es un monte que Dios opera en ese movimiento. Y me recuerdo que un día estoy clamando, mi primera experiencia con los ángeles fue ahí en ese monte. Estoy orando como a esta misma hora. Y cuando estoy orando como a esta misma hora, empiezo a tener visión, empiezo a tener visión en el monte. Y le pregunto a un ministro llamado Arturo, Pedro, le digo, Arturo, él me dice, dime, me dice, veo como personaje, veo como unos personajes, Dios mío, caminando como que son militares. Wow. Y él me pregunta, ¿cómo son? Y le digo, marchan como militares, tienen como polochés blancos. Ya como yo lo identificaba, tienen como polochés blancos, los ángeles. Y él me decía, sigue clamando que esos son ángeles. Y ahí empecé a tener experiencia con ángeles, el mundo espiritual se me empezó a revelar, donde Dios se me revelaba cosas, donde Dios empezó a revelarseme, viendo manifestaciones. Ahí después se me abrió un portal de ver cómo eran los demonios, ángeles caídos. Empecé a verlo como sombra, enganchándose, lo veía como mono, lo veía en diferentes manifestaciones. Y hubo una manifestación muy gloriosa. En el monte empecé a experimentar unos tiempos de... En una ocasión yo le dije a Dios, ya, yo quiero que tú ya me cierres la visión. Ciérrame la visión, porque yo no aguanto más el mundo espiritual. Señores, la gente piensa que el mundo espiritual no es como la gente lo pinta, como la gente lo llama y como la gente lo quiere pintar. El mundo espiritual es complejo, es real. ¿Usted sabe algo? Que hay gente que si Dios le abre el mundo espiritual quedan malos de la mente. Sí. Quedan mal de la mente y pueden fácilmente quedar con problemas, depresión y con traumas. Claro. Yo conozco profetas que andan locos por ahí diciendo que ellos están bien. Conozco profetas que andan locos por ahí diciendo que ellos están bien, que ellos están bien de la mente. Si tú te das cuenta, los generales de Dios, hablando de ese tema, un poco del mundo espiritual, ampliando el tema, los generales de Dios tuvieron unos buenos comienzos, pero tuvieron unos malos finales. Sí, muchos. Porque uno terminó diciendo que era Elía, cuando el mundo espiritual se abre, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el mundo espiritual, bíblicamente hablando, el mundo espiritual, en la Biblia te habla del mundo espiritual, pero es bien complejo. Uno terminó diciendo que era Elía, otro terminó diciendo que era Jesús, otro que era Moisés y otro que era... Me gustaría que tú me desarrolles eso de la visión, que me cuente experiencia y me describa las cosas. En visión, claro, en visión podías ver cosas en el monte de madrugada. Duré dos años amaneciendo en el monte. Y esos dos años que tú duraste amaneciendo en el monte. Amaneciendo en el monte, Dios me dio un don desde los sueños. O sea, yo empezaba que Dios me revelaba las cosas antes de que pasen. Empecé a tener ese don activo, ¿sabes algo? Que los dones se activan. Sí. Andaba con ese don activo, o sea, que conseguí un don que le llaman que le pedí a Dios que fue alimentado el don de discernimiento de espíritu, de poder ver las cosas antes de que pasen. Dios empezó a revelarme eso, a revelarme cosas. Me revelaba brujos que iban para el monte. Al otro día veíamos trabajo de brujería. Dios me revelaba brujería que iban para el monte, que iban a hacer sacrificio a los demonios. ¡Wow! Sacrificio ministro a los demonios. Y cuando íbamos al mismo lugar donde Dios me los revelaba, ahí mismo estaba el sacrificio recién puesto. Ahí veíamos cabeza de chivo, cabeza de perro, cabeza de cerdo, cabeza de vaca, veíamos dinero, veíamos maní, veíamos menta, veíamos todo eso. Pero todas esas cosas Dios me las revelaba antes en la experiencia que tuve en el monte, dos años amaneciendo. Hicimos una casita, hicimos como una, en esa casita hicimos como un hoyo, como cuando entierran a alguien. Y ahí le pusimos una puerta y ahí amanecíamos. y ahí escuchábamos niñas gritando recién nacida. Dios mío, niñas gritando. Niñas gritando recién nacida. ¡Wow! Y yo me preguntaba, pero señor, pero ¿cómo es posible? Escuchaba, yo escuché ahí llamándome a mi mamá, llamándome en el monte a las cuatro de la mañana. Me decía, Juan Manuel, ven que te quiero. O sea, los demonios literalmente desesperados. Una de las cosas claves que tiene un hombre de éxito, si tú miras la historia, los libros y todas esas cosas, cuando tú miras, los hombres que tuvieron éxito nunca tuvieron éxito antes de hablarte de intimidad con Dios en el secreto. ¡Wow! El secreto te lleva a dimensiones. ¡Wow! Dios mío, desata. El secreto, Dios mío, el secreto te hace llevarte al mundo espiritual. Incluso, agarren esto, los profetas. Agarren esto, los profetas. El secreto en Dios, en los montes o en tu habitación, donde quieras, hace que el mundo espiritual te repete. ¡Wow! Repite eso. Cuando hay un hombre, cuando tuvo un hombre que la gente no lo respeta, es porque el mundo espiritual lo irrespeta. A veces hay que tomar cierto carácter, no es arrogancia, sino cierto carácter para que la gente pueda respetar el mundo de tu conocimiento. ¡Wow! Dios mío, desata. Vámonos, porque estamos aquí. ¡Fluye! Entonces, hay veces que el mundo espiritual no te respeta y por eso tú ves que hay hombres que no lo respetan ni su esposa, no lo respetan ni sus hijos, no lo respetan ni su abuelo, no lo respetan sus amigos, no lo respeta a nadie, no lo respetan ni los gatos de su casa, porque ellos más se mantienen irrespetando. Ahora, como la oración es tanto como suben que como bajan, hay una guerra aquí hoy. ¡Shera Bacanda! Como el mundo espiritual es complejo, necesitamos más que todo que el mundo espiritual nos respete. Por eso no puede venir liberación si tú antes ser liberado. ¡Wow! ¡My God! Si tú no eres liberado no puede venir liberación. No te podemos invitar hasta que tú no seas liberado. ¡Oh! Porque si tú no tienes la unción de tú mismo liberarte, ahora, ¿cuál es la unción de tú mismo liberarte? Es reconocer tu pecado, reconocer tu estado, apartarte, ahí hay una liberación. Dios mío, un guido, nos cayó la noche aquí en este escenario, nos cayó la noche. Este asunto está sobrenatural. A otro nivel. Yo necesito que tú me hagas una oración de liberación por esta gente. ¡Wow! Hay una unción fuerte, señores. Vine a hablar con los jóvenes, con los ministros, con los evangelistas, las misioneras, que hay, de la única manera que puede haber liberación es cuando tú reconoces tu estado. Si no reconoces tu estado, no puedes ser liberado. O sea, yo voy a orar por ti que me esté escuchando, tú que me oyes, tú que me escuchas, jóvenes que me están escuchando, levantas tu mano ahí donde tú estás. ¡Ora! Espíritu Santo, gracias por esta generación que nos esté escuchando. Una generación violenta que va a ser libre y va a trascender como trascendió Estel. Va a trascender de Iburrocheta. Anda, anda. Va a trascender. Hay una unción fuerte, profeta, aquí. Y es que hay una unción que va a liberar. Hay gente que se le va a abrir nuevas puertas. hay gente que hay nuevas puertas que se le van a abrir. Nuevas dimensiones, nuevos proyectos, nuevos movimientos. Yo lo estoy creyendo y así yo lo creo. Que hay cosas nuevas que se están abriendo a tu favor. Y así lo creo. Que sobre ti, que sobre tu casa, que sobre tu familia, que sobre tu ministerio, que sobre todo lo que te rodea, viene una liberación como nunca. Algo se va a romper. Es brashanda. Algo se rompe. Y así yo lo creo. Que sobre ti, yo envío la palabra de cualquier parte del mundo que tú estés, de esta ciudad, te enviamos la palabra a los profetas que estamos aquí. Que sobre tu generación viene liberación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Dios mío, ¿Qué experiencia, Macobash? Espérate. Guau, qué unción. Mi amado, espérate. ¿Qué experiencia, Macobash? Hay gente que ahora mismo están siendo libres. Hay brujería, hay gente que van a vomitar brujería ahora. Este asunto pasó a otra dimensión ya. Yo declaro en el nombre de Jesús desde aquí, desde San Pedro de Macorí. Declaramos una palabra de liberación. El demonio que se mete a tu casa como gato de noche ahora en el nombre de Jesús. Ameba, que está provocando ameba en tu vientre. Le mi malaja, manujonía. Dios va a pasar su mano ahora. La talote, en el isma, le jenalucas, ananá. Y hay luces que van a resplandecer ahora. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo le doy. Reciban ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, esto se descontroló. La gente que está ahí, cualquier persona que esté cautivo, envíele este video y recibirá la impartición del cielo. Porque yo creo que Jesús libertaba a los cautivos, sanaba a los enfermos. Y como nosotros somos seguidores de él y no tenemos estas señales. Y Cristo dijo, ustedes mayores cosas que yo harán en mi nombre. En mi nombre. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto se puso serio.